... Auspicia este programa, Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219, Firmat. Comisiones Baleani Bienvenido, buenas noches, aquí estamos, edición de Jueves en Vivo, esto es TC Noticias, Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches, amigo, primo, hermano, Javier Rossi, ¿cómo le va? No sabía que tenía tanta pan en tela. Tengo efecto para con usted y también para con todos los vecinos del sur de Santa Fe, saludos a todos, espero que estén bien en sus casas y en sus pueblos. Bueno, nosotros para contarles las noticias, desde ya les decimos que el domingo, atención a la gente de la ciudad, firmaba un corte en el suministro de energía eléctrica de 7 a 13, en muchos medios ya lo han difundido, nosotros arrancamos el programa y lo vamos a reiterar varias veces como para que lo tenga en cuenta, la EPE está informando esto, corte de energía el domingo de 7 a 13 horas, no es lo más importante, pero tengamos en cuenta todo lo que pasó en la ciudad de Firmat, es un detalle para sumar a esta cuestión de estar atento a lo que va a pasar el día domingo. Tenemos que invitar al programa alguna vez a Marcelo Bonino, vecino de la localidad de Melincué y actual funcionario del gobierno de la provincia, vinculado al tema energético, creo que sería muy interesante saber cuál es su mirada respecto a todo esto, a este periodo de reacomodamiento que está atravesando la EPE aquí en el sur provincial. ¿Con qué adelantos, Pablo, en el día de hoy? Vamos a estar escuchando el testimonio de Oscar Pieroni, que hace un balance respecto a la gestión del Frente Progresista en materia de viviendas, uno de los temas más importantes o que conllevan, concitan la mayor atención. Vamos a estar escuchando el testimonio de José Luis Freire, el intendente de Firmat, que comenta... Devenado, perdón, intendente devenado, por la duda. Por ahora, por ahora, porque creo que se quiere presentar acá en Firmat, no, perdón, me había equivocado, pero planteando una cuestión que después vamos a estar analizando a ver si realmente es un proyecto que comienza a terminar la conflictiva historia del basural de Venado Tuerto, la municipalidad lo ha presentado de esa forma, dicen que están trabajando y están trabajando en realidad, para que esto sea así, para que comience a funcionar un nuevo sistema de recolección de residuos. Y después, estimado Javier, le voy a estar comentando, que recién termino de chequear algunos datos, cómo está repercutiendo el caserolazo que en el día de hoy se está celebrando a nivel nacional en las ciudades más importantes, en las cuatro ciudades, va del Departamento General López, le voy a estar contando qué es lo que está pasando en este momento en los distintos lugares de nuestra región. De nuestra región, como para tener un pantallazo al respecto. En la ciudad de Firmat, en el día de ayer, ustedes saben, no se dio finalmente la asunción de Janina Pellegrini, en lugar de Raúl Quevedo. Nosotros estuvimos hablando con ella, hay 10.000 versiones, por eso fuimos a la fuente, para saber cuáles fueron las razones y el por qué no se pudo presentar en el día de su asunción como concejal. Esto que se dio en el día de hoy, finalmente. Así que tenemos la palabra de Janina Pellegrini, por un lado, argumentando la ausencia de ayer, y por otro lado, las imágenes de la asunción del día de hoy, porque además hubo sesión, hay un orden del día que se llevó adelante en el Consejo, estaremos refiriéndonos a ese tema. También a diferentes, uno de ellos tiene que ver con una reunión importantísima de Adimra en Firmat. Adimra en Firmat agrupa los empresarios metalúrgicos más importantes del país, van a estar en el día viernes reunidos, personalidades importantes, atención a aquellos empresarios metalúrgicos de la región, vamos a estar adelantándolo en el día de hoy, sobre todo con integrantes de la Cámara de Industria, y también, entre otras cosas, entre tantas, un convenio que se firmó finalmente, lo habíamos adelantado aquí, entre la Municipalidad de Firmat y la Universidad Nacional de Rosario para hacer un trabajo en el barrio Centenario. Esto y otras cosas, ¿no? Vamos a estar en Wildray, porque hay obras en el Hospital Zamco de esa localidad, y de arranque nomás, ya creo que los tenemos en línea, vamos a estar charlando con un vecino de la localidad de Carrera, que es propietario de una agencia de Quinele, y la novedad del día de hoy es que un vecino de ese pueblo ganó la Quinele. Estamos en comunicación telefónica con Leandro Rossetti. Leandro, ¿me escuchás? Con alguna dificultad, pero sí, te escucho. Bueno, buenas noches primero, ahí me escuchás un poco mejor. Hola, hola. Hola, hola. Sí, Leandro. Sí, ahora mejor, sí. Sí, Leandro, ¿te hace que no escuchás? Porque cuando gana alguien la Quinele, ¿la plata la ponés vos o la ponés la provincia? No, no, me hago el tonto, estoy viendo como disparo acá. Contame cómo fue la novedad, cómo se enteraron. Bueno, estábamos en casa con mami, yo estaba distraído con el partido de los primos hermanos de Boca, y bueno, ya me llegó un mensaje, que había salido un primo importante del Quinele 6, y ya pusimos el canal, y bueno, de ahí más fue todo muy alborotado, los tres teléfonos sonando constantemente, el timbre de la casa, y bueno, una alegría muy grande. ¿Cuál es el nombre de la agencia tuya? El nombre de la agencia es Colores, y nos identificamos con el número 9007. ¿Y el mensajito que vos recibiste fue de la gente de lotería, o sea, la propia lotería de la provincia? No, no, de amigos del pueblo, amigos del pueblo que estaban mirando sorteos, y ya de ahí constantemente muchos llamados, mensajes, y bueno, y mucha gente que vino a casa también. Pero, escúchame, vos sos el que vendiste el número, ¿o sos? Yo soy el que vendí el número, sí. Bueno, ¿y sabemos quién es el que tuvo la dicha? Sí, 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 por suerte ya anoche nos pusimos en comunicación, y ya hoy encaminamos cómo tiene que hacer para el cobro de este premio. ¿Cuánto ganó el amigo? 9.187.231 pesos. Obviamente que ahí tiene algún tipo de descuento impositivo. ¿Y un Diego queda para la agencia? No, no, mucho menos, mucho menos. Bueno, un premio estímulo, como se llama, realmente, que, digamos, no le cambia la vida a nadie. ¿Vos sabés, Leandro, y le cuento a mi amigo Javier y a todos los amigos que nos están viendo en sus casas, la semana pasada salió un premio, no sé si tan importante, creo que no, pero en la localidad de San Gregorio también, vinculado a la cuestión de la quinela. O sea que estamos en tiempo de cosecha, ¿viste que dice que la plata trae plata? Bueno, tiempo de cosecha parece que también es buena la noticia para aquellos que están, digamos, apostando. Y, bueno, ¿pudiste hablar con el afortunado? Sí, 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 ya anoche nos llamó él, porque nosotros en realidad no sabíamos quién era el apostador ganador, porque el ticket de ganador lo tenía él en su poder. Nos llamó diciendo que era el ganador, bueno, en el medio de una gran algarabía, felicidad y qué sé yo. Entonces es como que no pudimos hablar profundamente de cómo íbamos a seguir de ahí en más. Después, ya más tarde, cuando los ánimos se calmaron, pudimos ya charlar más tranquilamente para ver cómo debemos proceder para cobrar este premio. Sin caer en preguntarte en la soncera de preguntarte la identidad, porque no lo vamos a escrachar al pobre muchacho para que todos los acreedores los vayan a perseguir. Pero, digamos, ¿es una persona de qué sector social? ¿Es laburante? ¿Es un empresario? ¿Es un comerciante? Es gente trabajadora. Yo, en realidad, no me gusta hablar demasiado o dar pistas de quién puede ser el ganador. Yo me parece que tiene que depender de ellos, darse a conocer o no, pero es gente trabajadora. Ahora, cualquiera de los que haya jugado al Quinisei tiene derecho a ganarlo, y si lo jugó en la agencia mía, más todavía. Pero no me interesa hablar demasiado de esto porque no quiero dar detalle de quién es el ganador. Si en algún momento se quiere dar a conocer, que lo haga él. Pero pensemos que hay alguien que lo necesita, si nos da más alegría todavía. Sí, no, obviamente, obviamente. Derecho a ganarlo tiene todo aquel que juega, y si lo gana alguien que lo necesita, mejor todavía. Es gente trabajadora y seguramente le va a cambiar la vida para mejor y lo va a disfrutar. ¿Es de carreras? Es de carreras, sí. Bien. ¿Y te había pasado que habías vendido algún otro premio así en algún momento? No, no, imaginate que un premio de esto no es un premio que sale todos los días, es un premio muy grande, no, no. Es muy especial esto. Igualmente, vos sabés que acá, digamos, tenemos una agencia de quinera que es Cash, que también trae mucha suerte. Sí, sí. ¿Cómo? La agencia tuya, repetimos, ¿cuál es el nombre? Agencia Colores. Bueno, y atendés a, digamos, a Foranio, si yo de Benao Tuerto me voy a jugar porque ahí trae suerte tu agencia. Pero estos días saben que nosotros estamos de suerte y tendrían que venir todos para acá. Sí, sí, sí. Yo creo que es el lugar para ir a jugar, y Cash también. Pero no lo pueden dudar, mañana esperamos toda la gente de la zona. Bueno, amigo Leandro, felicitaciones, y felicitaciones para la persona y la familia que ha ganado. Javier, ¿querés hacer alguna otra pregunta? No, no, para nada. Digamos, nos ponemos muy contentos porque, digamos, que lo haya jugado ya de por sí lo merece, tenga o no tenga dinero, pero uno intuye de que una suma de estas no hay mucha gente que la pueda tener en el día a día. Así que le va a cambiar la vida y seguramente va a ser para bien a cualquier vecino de carreras. Así que nos alegramos muchísimo. Leandro Rossetti, muchas gracias por la comunicación telefónica. Bueno, gracias por el interés y yo también quiero aprovechar el medio para decirle a esta gente ganadora que estamos muy felices y, bueno, ojalá lo puedan disfrutar. Buenísimo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Nueve millones? Nueve millones de pesos de un día para otro. Cierro los ojos, nueve millones. ¿Qué haría con nueve millones? Tantas cosas. ¿Eh? Tantas cosas. ¿Ocho millones y medio? ¿Ocho millones y medio para pagar las deudas? Claro. ¿Y con los 500.000 pesos que quedan? Si no agarro medio millón me voy de viaje y no me pago a nadie, ¿viste? Esa es otra, bueno. Sí, una cirugía de rostro total no debe ser tan grave. ¿Por qué no? Bueno, una buena noticia, entonces, para la gente de carreras y ahí teníamos al agenciero que vendió, ¿dónde se jugó ese premio? Cambiamos de tema. Vamos. Bueno, también tiene que ver con buenas noticias porque lograr el sueño de la vivienda propia es uno de los objetivos más ansiados por la mayoría de nosotros y más por nosotros los que no tenemos una vivienda propia. y en este sentido hablamos con Oscar Pieroni que es el coordinador del nuevo Venado Tuerto para ver cuál era la evaluación que él hacía respecto a una serie de entregas de viviendas que se han realizado en Venado Tuerto, en la localidad de María Teresa, en Carmen, en varias localidades, aquí en Firmat, en varias localidades de la zona. Vamos a escuchar a Oscar. Sí, es difícil de cuantificar en valores de cuánto, si podemos decirlo, cuánto en pesos, digo, porque en las viviendas es especialmente sensible la variación del costo. Quiero decirte, hace tres años atrás, nosotros hablábamos, cuatro años atrás, hablábamos de que una vivienda, un BC1, que es el prototipo típico de Fonavi, digamos, estaba en un costo de alrededor de 65.000 pesos. Hoy un BC1 está en el orden de 150 y pico mil pesos, es la última evaluación que he visto que es de hace unos meses. En los últimos años hemos entregado 700 viviendas, por supuesto tiene un peso relativo importante, 300 y pico de Venado Tuerto. Es un déficit general, nosotros a nivel país tenemos un problema de vivienda muy importante, a nivel provincia particularmente también, tanto que nuestro gobernador lo tomó como una de las problemáticas centrales, por eso cuando asume Antonio Bonfati crea dos secretarías de Estado dependiendo directamente del gobernador, la Secretaría de Energía, y por el otro lado la Secretaría de Hábitat para atender a esta cuestión de la demanda. Y bueno, esta demanda hemos lanzado un programa Mi Tierra, Mi Casa, muy importante, y que nosotros aspiramos a que venga a cubrir un espectro, no es el total, pero es un espectro. Hemos lanzado parcialmente y en algunos lugares un programa de crédito hipotecario y aspiramos a ampliarlo, que va dirigido a un segmento de población que no está comprendido en lo que es el programa Procrear por ingresos, y que puede hacer frente a una inversión mayor de las viviendas sociales. Digamos, un segmento que no está básicamente atendido, nosotros visualizamos que no está totalmente atendido, es el que puede hacer una inversión adicional, digamos, el que si tiene su terreno, el Estado provee los importes de los materiales, puede por ahí hacer frente a la mano de obra y arribar, poder multiplicar de esta forma las soluciones habitacionales que se encaran. Todo esto en un marco en que nosotros tenemos un problema con la falta de programas nacionales, nosotros los aportes de programas nacionales han sufrido una disminución absoluta a la desaparición prácticamente en Santa Fe, de hecho, por ejemplo, en Venado Toro teníamos 202 viviendas que eran un programa nacional, que era el Federal 2, este programa no se financió de la Nación, lo encaró la provincia con fondos propios para poder hacerlo, porque si no, no teníamos 200 soluciones habitacionales menos, en el marco también de poder empezar a tomar una solución con viviendas docentes y se entregaron 45 en Venado Tuerto, en Firmat, hay en construcción en este momento también viviendas para este programa comprometido en la paritaria, de gobiernos docentes, pero no hemos tenido los aportes de programas nacionales, solamente hemos tenido los aportes de Fonavi y para que te des una idea, nosotros en la provincia de Santa Fe hasta el año 2006 veníamos en el orden del 7% de los programas habitacionales y hoy estamos en promedio en los 5 años de gestión en el 1,5 que es bastante mentiroso, porque en realidad desde el 2008 y el 2009, desde el 2009 para adelante no hemos tenido aportes para programas habitacionales. ¿Es suficiente? No, no es suficiente porque la demanda y la necesidad de vivienda es mucho más grande que lo que puede ofrecer el Estado provincial, pero bueno, en buena medida que por lo menos en lo que va del año ya hayan ocurrido todas estas entregas de vivienda en la región. Cambiamos de tema y en la ciudad de Firmat se firmó en el día de ayer un convenio entre la municipalidad y la Universidad Nacional de Rosario. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros estuvimos en el lugar y estarán los testimonios. Acompañando de aquí en la municipalidad de Firmat para firmar un convenio entre el municipio y ellos vinculado en este caso a un trabajo de cooperaciones en el caso de supervisión que va a haber de parte de la Secretaría de Extensión Universitaria hacia los profesionales que ya vienen trabajando en el gabinete social de la municipalidad en todo este tipo de trabajo de abordaje socio-comunitario en los distintos barrios de la ciudad. Y también nos van a asesorar para llevar a cabo la implementación de un programa que tiene que ver puntualmente con este abordaje social y comunitario hacia puntualmente los jóvenes del barrio Centenario. Es decir, esto va a estar centralizado en un trabajo de integración para fortalecer en este caso los lazos sociales y laborales de los jóvenes que viven puntualmente en el barrio Centenario. Por eso arrancamos la primera experiencia o prueba piloto hacia el barrio Centenario en base a un pedido que surge de todas las instituciones del barrio. Cuando hablo de instituciones hablo de la escuela, de las vecinales, de los mismos vecinos que fueron lo que, bueno, en varias reuniones que hemos tenido en este caso con los asidentes sociales, y los distintos representantes del barrio haciendo mención a ver de qué forma la municipalidad podía reforzar o abordar de otro nivel la problemática que se venía dando en el barrio puntualmente con el tema de los jóvenes. Así que, bueno, nosotros nos pusimos en contacto con ellos. Para ellos es la primera experiencia que van a hacer fuera de lo que es el ámbito privado, o sea, con un municipio dentro de la provincia que es muy importante para nosotros. Y, bueno, esperando que los frutos se den a la vista en base a este trabajo que vamos a hacer durante 3 meses con la posibilidad después de prorrogarlo por un tiempo similar o mayor en base, bueno, al éxito que nos va a dar este operativo. Vamos a abordar temáticas que tienen que ver con lo comunitario. Es importante esta decisión, digamos, del municipio de tomar políticas sociales que en definitiva son políticas públicas concretas. Básicamente nos vamos a basar en el barrio, digamos, como una especie de metodología de ver y de diagnosticar, pero lo importante es que el trabajo se va a hacer en equipo junto al gabinete social. No es que la universidad tome una posesión de asesoramiento solamente, sino que la idea es discutir con el equipo de la municipalidad y también con las instituciones intermedias, las instituciones que están en el contexto del barrio, en temática basada hoy, bueno, en las problemáticas y un poco, bueno, en las sensibilidades que hoy está sufriendo más que nada el barrio Centenario, para después, sí, después del diagnóstico, después del abordaje integral de este trabajo, desarrollarlo, bueno, en otros ámbitos de la ciudad de firmar, como recién decía el intendente. El relevamiento lo va a llevar a cabo el gabinete social, como ya viene trabajando, digamos, desde hace mucho tiempo, como tengo entendido, cuando tomamos el primer contacto con ellos. Y nosotros vamos a estar cumpliendo esa función de diagnóstico y demás y vamos a estar cada 15 días aquí en firmar para ir viendo cómo va evolucionando y, bueno, y poner un poco en común el trabajo, las acciones, en qué se va avanzando, qué debería priorizarse. Y, bueno, de esa manera, en ese trabajo integrado, tratar de desarrollar, bueno, localmente en el barrio las políticas sociales que se quieren implementar desde la municipalidad. Bueno, esta es una parte, hay más, habla también Roxana Palma que está al frente, está coordinando este área y también supervisando el trabajo y la labor de cada uno de los asistentes sociales que son los que hacen el trabajo de campo, asesorados por la gente de la UNR y que van a estar, obviamente, haciéndolo durante este tiempo y siendo evaluados y supervisados por Juan Manuel y otra gente que la veíamos también en pantalla. Bueno, esperemos que pueda ser efectivo. No sé si en este tramo de la nota Maximino hablaba de que no necesariamente hace falta hacer obras, que en este caso puntual estos trabajos que son sociales no tienen la contraprestación de decir invertimos este dinero y acá se ve una casa. O sea, esto va más allá, tiene que ser una cuestión social de integración, de posibilidades y es bueno que se pueda apostar a esto y sostener sobre todo, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir difundiéndolo. La semana que viene tenemos, o mañana, una nota. Lo que es interesante es cuál es la vuelta tuerca que le han dado la gente, digamos, la autoridad del rector Mayorana y la gente que está trabajando de la UNR aquí en la región. Daniel Dilena, de Venado Tuerto, es la persona que coordina esta zona de la provincia. No sé si esta zona de la provincia o el Departamento General López. Lo voy a averiguar para la próxima. Pero esta cuestión que lo hemos visto tanto con los campamentos sanitarios. Digamos, una universidad pensada trabajando junto a la gente y abierta y interactuando con la sociedad de una forma, con un plus que va más allá de lo estrictamente académico. Muy interesante. Vamos a irnos a la pausa. Les recordamos de 7 a 3 el corte de energía eléctrica en el suministro en la ciudad. Firmate el próximo domingo. Vaya teniéndolo en cuenta de 7 a 13. Duerma un poquito más. Si no vaya a pedalear, salga a caminar. El domingo no hay luz en Firmate 7 a 13. Tras la pausa, la asunción o la palabra de Janina Pellegrini asumió finalmente y otros temas que vamos a estar desarrollando. CIEM, centro de diagnóstico por imágenes. Con la tecnología más avanzada y...